Aunque nos parezca increíble, muchas marcas de lujo muy populares alrededor del mundo siguen utilizando pieles de animales como zorrillos, cocodrilos, serpientes, mapaches, conejos, girafas, bueno, la lista es interminable en todas sus colecciones. Por eso esta noticia nos hace muy feliz, pues en colaboración con For Free, Allianz, el grupo Prada, se compromete a no usar pieles de animales en sus diseños y nuevos productos. La firma de moda italiana Prada decidió no emplear pieles de animales en sus diseños y además de otros productos a partir de las colecciones femeninas para el verano del 2020. Esta es una iniciativa muy aplaudida por las organizaciones animalistas. La diseñadora Meucha Prada apostó por usar materiales innovadores que permitan a la compañía explorar nuevos límites en el diseño creativo y satisfacer la demanda de productos éticos. De esta manera Prada se une al grupo de marcas que están comprometidas en ser marcas de lujo con más conciencia ambiental y animal. Aplaudimos esta noticia y deseamos que el resto de esas grandes marcas que aún siguen vendiendo productos con pieles de animales, pues dejen de hacerlo. Y por supuesto, también invitamos a todos los consumidores a que no compren artículos elaborados de pieles de animales. ¿Qué tal esta nota? Chévere, ¿verdad? Compártela y suscríbete con tus amigos, con tu familia, con cualquier persona aquí en nuestro canal de YouTube.